Hola amigos, les saluda César Uceda de Uceda Real Estate. En esta oportunidad les voy a presentar una linda comunidad que se llama Bellalago. Voy a voltear la cámara para ir mostrándoles la parte exterior de la comunidad. Allá al fondo tenemos un lago. Les voy a mostrar esta casa. El tipo de fachada o el nombre que lleva este tipo de fachada se llama Antigua. Es casa de un piso de 2.400 pies cuadrados, con 4 dormitorios y 3 baños. Pero quiero que vean, observen un poquito cuál es la extensión de esta comunidad. El número disponible de casas de 1 y 2 pisos es bastante reducido actualmente acá en esta comunidad. Vamos pasando a ver. Acá, acá, inicialmente tenemos un primer dormitorio con baño. El baño. El pasadizo bastante amplio. Tenemos un flex room, en este caso es un escritorio que está acá. Como lo ha acomodado. Hacia el lado derecho tenemos la salida al estacionamiento para dos autos. Prevalece nuevamente acá el concepto abierto. La sala incorporada de la cocina. El tablero de cocina es en cuarzo, los gabinetes en color blanco que acompañan mucho con el tipo de piso que tenemos acá. Ok. Y hacia el fondo pueden observar una linda vista al lago natural que tenemos al fondo. De este lado hay dos dormitorios más. Los dos dormitorios secundarios. El baño compartido. De este lado tenemos la lavandería. Y les voy a presentar el master room que también tiene vista al lago. Miren esa belleza natural que tenemos acá. Les voy a mostrar otra vista acá de la sala comedor. Desde este lado para que puedan apreciarla desde atrás, desde la salida de la terraza. El master room, bastante amplio. Alfombra en el piso. Tenemos también la vista al lago. Bastante iluminación por todos lados. Esa es una de las características de las single family home. Por tener espacio abierto de casa en casa. Lo cual permite bastante iluminación. Porque tenemos ventanas por todos lados. Este es el baño del master room. Bastante amplio. Con ducha adicional. Y el inodoro privado. Ok. Entonces, estamos hablando de una casa de aproximadamente 2.400 pies cuadrados. Y como les decía, el precio se lo voy a poner a quien me escriba para tener más información. Y les decía que el número de casas disponibles de 1 y 2 pisos en este momento son pocas las que están quedando en el mercado. ¿Correcto? Cualquier información adicional, por favor, llamadme al 407-569-5928. Voy a poner una descripción más amplia aquí abajo en el video. Para que puedan ver. Y algunas fotos adicionales de otro tipo de distribución. Conmigo, hasta la próxima. César Lucera, de Lucera Real Estate. César Lucera Real Estate.